Música Bueno, pues ahora si estamos con algunos implicados de esta gran función del próximo julio en el centro cívico de Catepec y pues ni más ni menos que representando a las dos empresas que pues ya lo habíamos platicado en entrevistas y pues ahora si, Príncipe de Seda por LLICM y pues Guerrero Azteca por IMW junto con el profesor Ray Richa pues la verdad que, a ver ahora si, parte de lo que va a pasar ese julio en el centro cívico, alguien que nos quiera decir algo Ok, muchas gracias, gracias por la entrevista Cesar pues si efectivamente, como lo mencioné en una entrevista anterior tengo el honor y el gusto de posicionar el Consejo Morelos con la empresa IMW para llevar pues grandes encuentros por parte del señor su gente y por parte de la gente que entra Ahorita, pues la princesa de Seda, nada más, ahorita con nosotros ¿Qué parte de tu rosa eres el que va a presentarse este julio en el Catepec, Príncipe? ¿Tresas la palabra? Claro que sí, mira, para ese gran encuentro que viene la princesa de Seda viene Diosa Quetzal, ahorita no se encuentra presente pero es parte de la cartelera Diosa Quetzal contra la señorita princesa de Seda y recalco lo que estamos haciendo del señor Príncipe de Seda y un servidor es eso tener los mejores encuentros, fusionar las empresas y sacar algo novedoso de todo lo que hemos visto Profesor Regichas, los vemos muy profesionales los vemos muy tranquilitos para que haya una rivalidad Creo que esto debe de ser así porque esa seriedad ahorita que tú nos estás haciendo el favor también a la revista Mucho Libre porque queremos que desde el principio esto se tome en cuenta esto sea serio dando la empresa del señor Príncipe de Seda como del señor Guerrero Mayer esas pequeñas rivalidades que ya hay que todavía no se han enfrentado pero que ya hay verbalmente queremos que todo esto llame la atención al público a los aficionados que van a estar presentes próximamente en julio perdón, va a ser en julio en el centro cívico de Catepec tú estás ya con la atención de que qué va a pasar con el mano a mano que si va a haber jolando, va a haber sudano imagínate el público cómo va a estar conforme se vaya acercando la fecha de este gran evento en el centro cívico de Catepec donde los elementos del señor Príncipe de Seda participen el grupo de la empresa IMB a la cual soy agradecido por haberme llamado a pertenecer a esta empresa queremos que el público empiece con la atención de tener esos nervios de qué va a pasar con Julano consultando Julana contra Menana vamos a ver de qué empresa se habla más vamos a ver de qué empresa sale más cuero aquí tenemos a las compañeras tres grandes luchadoras guerrero azteca tenemos a la señorita decán tenemos a Príncipe de Seda con la señorita princesa de Seda también vamos a ver cuál de las dos empresas da más de qué hablar pues la verdad que ahí está parte del roster que estará presentándose en julio en el centro cívico de Catepec y pues ni más ni menos ahí está las dos empresas ya no más lo único que nos hace falta es que llegue la fecha para ver a sus compañeros de antemano muchas gracias y pues ahí estamos dando la atención gracias 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 a la vista muchas gracias gracias gracias